Amigos, por ahora Amigos, para siempre Yeah, we are all around, looking for the sun We are side by side, going on a ride We're ready to fly Yeah, we are on the move, looking really smooth We are face to face, going on a chase Forever again Amigos, forever And ever we will be Forever you and me Amigos Amigos, forever And ever we will be Forever you and me Amigos Amigos ¡Por siempre! ¡Aquí es bebé! ¡Claro por ahora! ¡Súbalo, dije! ¡Súbalo! ¡Arriba, amigos! Por siempre amigos Amigos, amigas, amigas Amigos, 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 amigas